Pablo Reyero, director de películas como La Cruz del Sur y Darsena Sur, fue seleccionado por el Festival de Cannes para presentar Escafandra, su próximo proyecto y tener la posibilidad de conseguir financiamiento mundial. Bueno, el proyecto se llama Escafandra, es un proyecto de largometraje de ficción, que es una... la historia mezcla elementos de erotismo, de terror, de ciencia ficción, y a la vez es una historia muy, muy argentina en cuanto a todo lo que tiene que ver con la violencia, con el barro, con la sangre, con... bueno, esta historia nuestra que desde el matadero hacia acá, bueno, tiene cierto sesgo. En ese sentido es una historia muy argentina, pero a su vez tiene ciertas resonancias universales que creo que es lo que le interesó a Cannes para seleccionarlo para el atelier del festival, que, bueno, lo que hace el Festival de Cannes es elegir 15 proyectos en el mundo cada año para promocionarlos, funcionan de algún modo como gestores, como aliados de los proyectos, para buscarles completar la financiación para que se concreten. Entonces, en lo concreto, digamos, yo voy al Festival de Cannes, al atelier, como premio para buscar, completar la financiación del film. Yo estuve en el 2003 con La Cruz del Sur, que fue mi ópera prima de ficción, porque yo he hecho mucho documental, mucho largometraje documental y mucha serie documental, pero solo una ficción pude concretar hasta ahora, que es La Cruz del Sur, en el 2003, que, bueno, sí, fue selección oficial del festival para la sección Una Cierta Mirada, en Sertán Regarde, y ahí, bueno, tuvimos buena suerte y la película ganó el premio al mejor director latino de las cuatro secciones del festival en un jurado que presidía Gilo Pontecorvo, de la Batalla de Argelia, el director de la Batalla de Argelia. La posibilidad de que me da Cannes de difusión y de búsqueda de financiamiento en el que ellos también participan activamente para que el proyecto se termine de concretar en cuanto a conseguir toda la plata que hace falta para hacerlo, para un proyecto de las características del mío, que es un proyecto, si querés, alternativo, que tiene mucho riesgo artístico, donde hay una búsqueda personal, porque Cannes pone, y sobre todo el atelier, la mirada en el cine de autor. Entonces, en este sentido, bueno, quizás se corre un poco de la lógica absolutamente comercial que está imperando en este momento en el cine mundial. Entonces, en ese sentido, es un gran espaldarazo para que el proyecto se pueda concretar el año próximo.